La competición es valor, sudor, pasión, es fuego. Orbea toma conciencia del valor de la competición para el desarrollo de su producto desde el mismo momento que entra en el mundo de la bicicleta. A finales de la década de los 20, Orbea proporciona las máquinas a diferentes equipos ligados al Real Unión de Irún. Sin embargo, no fue hasta los años 30 cuando la apuesta fue total contando con la gran estrella española del momento, Mariano Cañardo, un ciclista muy popular con numerosas victorias entre las que se contaron voltas a Cataluña, campeonatos de España y etapas en Tour de Francia y Vuelta a España, carrera que nacía por aquel entonces. Tras la guerra civil en los años 40 y posteriores, la marca siguió vinculada al ciclismo de competición con patrocinios individuales y estando presente en eventos como la Vuelta a España, la Bicicleta y Barresa o la Subida a Arrate. La década de los 70 fue el periodo de los Lassa en Orbea, que volvió al patrocinio de equipos durante los comienzos de los 80 con el equipo amateur Orbea Danena, que dio salida a unos entonces jovencísimos Peyo Ruiz Cabistani y Joaquín Mújica, figura destacada en el ciclocross. El proyecto suponía un nuevo salto en la historia de Orbea. El mejor equipo que había en Guipúzcoa de aficionados o con más futuro era el equipo Danena y de ahí surgió, digamos, en el año 82 el primer equipo amateur de Orbea. Eran los mejores aficionados de España y el siguiente paso, digamos, que fue el 84 que salió el profesional. De esta manera se formó un grupo de muy buenos corredores. De la tierra. Fue un proyecto muy bonito, el primer año de Orbea, siempre me acordaré. Y uno de los recuerdos que guardo es que en la Vuelta del País Vasco, pues por primera vez participamos con todo el equipo de Euskaldún. Con estos mimbres se pensó en dar un salto adelante y se fichó al entonces prometedor Pedro Delgado. Ahí no sé cómo se le iluminó a Pelia y Gaña, ¿no? Y de hecho pues creo que fue una aportación muy importante tanto para Orbea e incluso para él. Yo ya que era un corredor confirmado y con muchísima proyección apostaron a por mí. Sobre todo yo creo que era tratar de ser protagonista de las carreras. La sorpresa más grande fue esa ambición que tenía Orbea de ser algo mucho más grande. Primero ganamos la Vuelta del País Vasco y luego seguido fue la Vuelta de España. Pues algo yo creo que era un verdadero sueño un equipo como el nuestro conseguir ambas victorias. Mira, la Vuelta del 85 el objetivo para mí personal y yo creo que para el equipo era ganado. Era Robert Miller el líder, segundo era Pancho Rodríguez y tercero era Kavestani. Y llega la etapa de Segovia. Perico era un gran conocedor lógicamente de aquella zona, un poco de niebla que había. Y la niebla me permitió arrancar, ver que todavía podía luchar por esa victoria de etapa. Vamos a ver si en esta crisis que está viviendo la carrera de descontrol total, que no había equipos conjuntados, sino que era un poco una lucha individual, a ver qué pasa. ¿Qué tiene la carrera? Aquí el líder es el líder que defienda el liderazgo. Poder mirarse a ver que no se entera que yo iba con cinco minutos de escapado hasta un día final. Creo que nos cayó del cielo aquella victoria, pero primero la luchó por lo menos para quedar lo mejor posible delante de su afición. No hay que olvidar que en la penúltima etapa se llegaba a Segovia, concretamente a destilerías DIC. Ese mismo año, 1985, el equipo participa también en el Tour de Francia. Sin opciones de ganar en la general, se enfocan los esfuerzos en conseguir una victoria de etapa en los Pirineos. Suelen ser etapas especiales para los equipos y para los corredores de aquí, ¿no? Entonces salimos un poquito motivados, con ganas de hacer algo y planteamos un poquito la etapa. Era el más difícil todavía, pero bueno, esa conversación que se queda ahí en el aire, incluso con algunas risas por nosotros, diciendo, es que corremos más gente, ¿no? Atacó Pepe del Ramo y coronó el primero Aspen. Pepe de Luis Cabestaní se unió con Del Ramo y es el que ya coronó en primera posición el Tourmalet. O sea que había cosas previstas, pero no dentro, como estamos viendo. Pepe de Perico con él y los dos juntos hasta el pie del último puerto, que era la Núzard Liden, y pudo ganar, gracias a Dios, pues el amigo Perico. Veía una niebla y la meta, y meta y niebla y no veía nada hasta que el momento pase la línea inyectada, ¿no? Fue una gran victoria, ¿no? Sobre todo de muchos nervios y de incertidumbre hasta el timor. A partir de 1987, el equipo se denomina Caja Rural, aunque siguen montando bicicletas Orbea. Es el periodo de Marín Orejarreta, que completaría por primera vez tres grandes vueltas el mismo año. Fue uno de los pocos corredores que en la historia del tequismo, pues ha participado y encima terminar las tres grandes vueltas. El primer año que corré las tres grandes hice un buen resultado en la Vuelta España no tanto, pero sí en el Giro y en el Tour. Y pues pensé que era una cosa buena y dije, pues voy a correr otra vez las tres. Total, pues no me cuesta mucho y... ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! En los 90, el ciclismo vasco da una vuelta de tuerca más a su gran tradición. Se crea la Fundación Euskadi, con vocación de ser el equipo vasco de referencia en el pelotón internacional. Orbea es la bicicleta del nuevo equipo. No nos han valorado por las carreras que hemos ganado. Nos han valorado por nuestros principios de llevar las cosas bien, de defender las cosas bien, de ser honraos, de ser trabajadores, de ser un equipo que da la cara. Con una estructura sólida en marcha, el siguiente paso fue el profesionalismo. El ciclismo vasco miraba a lo más alto, miraba al Tour. Las palabras que me dijo ella Maril Verán no se me van a olvidar nunca. ¿A ti te interesa el Tour? Y le dije, total. Y me dice, pues a mí me interesa el País Vasco. Euskal Tele Euskadi siguió creciendo junto con Orbea y los resultados fueron llegando. Metas que parecían imposibles empezaban a caer. Pues era una aventura, eran las carreras y todo. Me acuerdo que conocimos a correr la Puente de España. Pues había puestas de que no íbamos a terminar ninguno. En el umbral del 2000, Euskaltel entraba en su época dorada y los éxitos mayúsculos no tardaron en llegar. El equipo enteramente vasco competía de tú a tú con los mejores. Y a falta de tres kilómetros ya había yo que ganaba y la verdad que con toda esa monabunda de gente, siempre ha habido gente en el Tour de Francia, pero te quedas con los que iban todos vestidos de naranja y bueno, pues fue especial. Y bueno, pues empezamos a hacer cosas bien en casa, en la Vuelta de País Vasco en la que conseguí ganar, conseguí ganar dos etapas, tres etapas para la general. Cociné, que también bueno, pues bueno, cocine pues que os saliera más gente de vienda, en la que conseguí ganar dos etapas, seguí tercero en general, tres astros. Y luego vino por la etapa, la etapa en el Tour, ¿no? La que no se me recuerda. Los mayores éxitos de mi carrera deportiva, pues los he conseguido con Norbea. La he llevado a lo más alto de una olimpiada, la he subido al podio en el Tour, tanto en clasificación general como a nivel individual a la montaña, dos veces pues de una Vuelta a España, etc. Así que ha sido parte de mi carrera deportiva y de mi vida. La política deportiva de Orbea daba sus frutos, apostar a largo plazo por gente joven con talento e ilusión. Sí que había muchos corredores y Euskaltel se convirtió en una alternativa súper importante para los vascos. Siempre tenías esa ilusión de que te abrían las puertas de Euskaltel, en mi caso así fue. Y en ese viaje la afición se encargaría de llevar al equipo en volandas en las etapas de los Pirineos. Era todo, todo el mundo, planetas manajes, fue un acierto increíble. Llega al final de etapa a ver lo que nos espera y me impactó. Me impactó, recuerdo que subí todo el puerto con piel de gallina, pues eso, con los gritos, las icurriñas. En los 90 llegó la revolución del BTT, abriéndose un camino sin explorar que tomaron ciclistas venidos de la carretera como Roberto Lezaun o Joaquín Mújica. Cuando entraron en el mountain bike nacional Roberto como Joaquín, yo creo que enseñaron a la gente del mountain bike la disciplina, todo lo que era necesario. Empezó el equipo a hacerse un poco más grande. En principio éramos los dos solos. Para el año 95-96, pues era un equipo ya fuerte para apostar por todo. Unos años muy bonitos, con el equipo hemos estado de maravilla, hemos estado como súper a gusto todos. Orbea no para la evolución de su equipo de BTT. Se fichan corredores de categoría internacional y se buscan más allá. La meta es clara, ser los mejores. Orbea estaba ya en el mountain bike y tenía una trayectoria impecable, habiendo ganado incluso mundiales con Marga Fuliana. Al principio era un equipo familiar, poco a poco se ha ido haciendo internacional, empezó a enseñar cosas a nivel mundial. Y luego ya cuando llegó a Absalón, pues yo creo que dijo, somos el mejor equipo del mundo. Esto fue una historia bastante larga, porque he pasado seis años con Orbea. Esto fue quizás mi mejor temporada durante estos seis años, porque empecé a iniciar mi primer título de Olimpí. La apuesta de Orbea crece con el triatlón y los logros de Krieg Alexander siguen sumando éxitos deportivos. Grandes éxitos que tendrían su cúspide en las Olimpiadas de Beijing en 2008. Llegar a una Olimpiada y a sacar un metal era importante, pero luego cuando ganas el oro, vamos, dices, joven, si es que me salió la carrera perfecta. Tanto en carretera como en mountain bike. Y el día de la carrera, yo no sé, yo creo que hice y sufrí más que él. Los personas de Orbea estaban en el carrero, estaban ahí, estaban deportivos. Lo conseguimos, nos pusimos los primeros. Una marca todavía trabajando para ser grande, pues consiguió el oro y la plata. Que eso sí que no lo puede decir nadie todavía. El equipo Orbea Continental fue otra apuesta valiente por el ciclismo de base. Ese ciclismo que los aficionados llevan en el corazón. Orbea creo que hizo un gran equipo. Yo creo que fue el mejor equipo en estructura, en imagen, en seriedad, en todo. Y encima, encima conseguimos también bonitos resultados deportivos. Que quizás no es el máximo objetivo de estas categorías, pero que siempre ayuda y que las cargas están para disputarlas y para intentar ganarlas. Ya en los años más recientes, Orbea siguió presente en diferentes competiciones. En Mountain Bike, con el equipo Luna Team, ganando las pruebas más exigentes del calendario. En la carretera, rodando con el equipo Cofidis en las pruebas más importantes del mundo. Y colaborando en la cantera con la Fundación Euskadi. Hoy es el día en el que acudimos a competiciones y sentimos la fuerza que nos dieron Perico, Julián, Aymar, Samu, Marino, Iñaki, Egoi. Su entrega fue sincera como la sonrisa que nos despertaron cuando les vimos obtener tantos éxitos, tanto en lo deportivo como en lo personal. Es por todo esto por lo que Orbea seguirá apoyando al ciclismo de base. Mientras haya Orbea, existirá el fuego que empuje a más jóvenes a pedalear por un sueño, en cualquiera de las disciplinas de este maravilloso deporte. Somos competición, somos fuego. Orbea, existirá el fuego. Orbea, existirá el fuego.